Ahí lo vemos a Pablo Pérez. Nadie ponía fichas en él. De chico se llevaba materia, le gustaba salir, faltaba el colegio, se creía que la casa de sus padres era una pensión. Cuando no quería comer la comida de su casa, la mamá le decía ¿No te gusta la comida? Anda a comer un hotel entonces. Sin embargo, Pablo así como lo ves empezó a trabajar y ahora con sus ahorros decidió invertir en el mejor plan. Plan mío de Grupo Disur, simple, claro y transparente. Así de fácil Pablito puede empezar a elegir su departamento con un plan a su medida. Mirá vos lo que son las cosas. Pablo hoy es el hijo que todos quisiéramos tener. Y vos, ¿ya sabés cuál es tu estilo de Disur?